Buenas noches a todas y a todos. Esto es La Marea, el primer programa con perspectiva de género de la televisión pública de la provincia de Santa Cruz. Hoy vamos a hablar de lenguaje inclusivo, hoy vamos a hablar de diversidad sexual, mujeres en política, hoy vamos a hablar de educación sexual integral. Hay que sortear obstáculos y uno de ellos tiene que ver con el tratamiento también de los medios de comunicación. Queremos este derecho, el Estado lo debe garantizar, que el aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito en la Argentina para que no se mueran más pibas, para que no se mueran más mujeres y acá estamos en La Marea hablando de esto.